Sorprender a los chefs. No, hombre, pues no. No lo logré. Chale, qué mala pata. Humildad. Y lo hicimos al 100. Me aplaudo yo. Afrontar las críticas. Lo que a mí me gusta luego a ustedes no les gusta. Es falsas. Ya, ¿no? Compárenle. Esto es lo que se necesita para ser el próximo Master Chef Celebrity. Pero está divertido. Domingo a las 8 por Azteca 1. ¡Gracias!